Dos nicaragüenses y uno de Costa Rica fueron detenidos como sospechosos de transportar dos toneladas de droga dentro de un semisumergible. Al parecer se fugaron de una cárcel en Colombia, según las autoridades costarricenses. El Servicio Nacional de Guardacostas y Vigilancia Aérea de Costa Rica interceptaron el semisumergible con el cargamento de marihuana a 90 millas de Playa Flamingo. Estamos tratando de confirmar o estamos en los procesos de confirmación con Colombia, porque esta marihuana extraída de Colombia, este tipo de embarcación, presumiblemente de acuerdo a la proyección de la ruta que traían desde hace tres días que nos venimos dándole seguimiento, iban para Nicaragua, posiblemente para consumo local o para comercializar o utilizar por lo menos la costa nicaragüense y luego seguir hacia el norte. Se presume que es marihuana, la cantidad no la tenemos exacta, puede andar, sí, precisamente más de una tonelada. Aparentemente hay uno de estos o algunos de ellos que puede ser que estén de fuga de las autoridades colombianas. Esta es una operación conjunta con varios países de la región que hemos estado compartiendo información de inteligencia oportuna durante los últimos tres días y lo cual culmina con la captura de esta lancha rápida de perfil bajo a unas 60 millas de Flamingo, al norte de Flamingo. Y calculamos que podrían ser unas dos toneladas y se estima en primera distancia que es marihuana. No, todavía no se han abierto los paquetes, pero eso es lo que estamos estimando. Cabe destacar que los aprehendidos quedaron a las órdenes de las autoridades judiciales para lo correspondiente. Es prácticamente la primera vez en el país que se realiza la detención de la droga, la de los tripulantes y la de la embarcación.